Hoy por fin vamos a hablar de Jaws, el clásico de 1975 dirigido por Steven Spielberg, basada en la novela homónima publicada en 1974 del autor Peter Benchley, quien coescribió el guión junto a Carl Goplin, protagonizada por Roy Shader como el jefe de la policía Martin Brody, Richard Dreyfuss como el biólogo marino Hopper, Robert Shaw como el cazador de tiburones Quinn, Lorraine Gary como la esposa de Martin, Ellen Brody, Murray Hamilton como el alcalde y Bruce el tiburón, digo al menos ese era el nombre de uno de los animatronics y el que la gente conoce. Sí, por eso es que el tiburón de Finding Nemo se llama Bruce y estos animatronics no funcionaron bien en la película y eso fue lo que obligó a Steven Spielberg a tomar la decisión de no mostrarlo tanto, de hacer tiros de point of view, de mantener ese misterio, lo cual favoreció mucho al filme y si te pones a ver en contexto de la historia del cine de horror, porque esta es una película que funciona casi como un slasher, Bruce es parte de la gran influencia del slasher moderno, claramente los point of view ya se habían hecho películas antes en Pippington, en Psycho y en muchos Yali el point of view se ha usado, pero es Jaws quien probablemente influenció más a John Carpenter para hacer Halloween, que a su vez influenció a Sean Scunigan para hacer Friday the 13th, así que Jaws innegablemente es una película extremadamente importante en el cine, además de que es considerada el primer blockbuster de verano y para los que les gusta la historia del cine, el término blockbuster por primera vez se usó en 1943 en una publicidad de Variety para el filme de guerra Bombardier, pero es Jaws en 1975 quien se gana el título realmente al ser el primer filme en lograr un box office de más de 100 millones, antes de Jaws ninguna película había llegado a esa cantidad, cantidad que hoy en día obviamente es como que lo normal, y no podemos hablar de Jaws sin hablar del tema principal compuesto por John Williams, lo mismo que es el tema de Bruce el tiburón e indica su presencia, él está ahí rondando, lo cual nuevamente volviendo a John Carpenter y Halloween es algo que Carpenter utiliza en Halloween, y que Manfredini utilizó para la composición del tema y la forma en que se usa en Friday the 13th. Y la parte más cool de esto es ver como los estudios antes, no es que no le ponían presión a los directores, pero las películas eran de los directores, hoy en día los estudios meten demasiado la mano, y yo sé que es el dinero de ellos, pero si tú contratas a un director, a menos que no sea un desastre, y los delis sean un desastre, bueno, si confías en el producto, o sea, deja la versión del director. Es bien interesante saber que hoy en día si le hubieran dado la oportunidad a un joven Spielberg, probablemente le hubieran quitado el proyecto de las manos y hubieran destrozado la película, y hubiera dejado de ser el clásico que hoy en día es. Esta es mi primera vez viendo Jaws en el cine, lo vi en IMAX, y mi experiencia fue una mixta. Por una parte, la imagen se ve espectacular, freaking love, el grano, se ve bien detallado, las escenas de día, de noche, se ve bien bonita. Probablemente fue la sala en donde fui, el audio para mí fue un desastre. Se escuchaban mal mezclados, se escuchaban los volúmenes de todos los personajes altos, y eso funciona en películas como un cut-gen, cuando todo el mundo está hablando, pero siempre uno entiende lo que están diciendo los personajes. Hubo muchas veces cuando vi Jaws que no entendía lo que estaban diciendo los personajes, y cuando eso le añade la jerga del capitán, pues es medio complicado, pero el audio fue bien desconcertante ver la película, y muchas veces no entender lo que estaban diciendo. Además de que la experiencia en general fue poco satisfactoria, cuando la película empezó todavía estaban las luces prendidas, eso estuvo como uno o dos minutos así, antes de la primera muerte, la apagaron, y como los dos minutos las volvieron a prender randommente, también antes de que empezara la película en los previews, también lo hicieron más de cinco veces, prendieron y apagaron las luces, las personas que estaban a cargo de pricking de apagar las luces hicieron un pésimo trabajo, y eso pues obviamente dañó parte de la experiencia, más no la película. El filme sigue siendo un clásico. La dirección de Steven Spielberg es inspiradora, el libreto es algo que me fijé mucho en esta ocasión, a pesar de que sí, sigue siendo sobre este tiburón que está atacando esta zona costera y estas playas, el libreto se concentra tanto en la humanidad de sus personajes, y vemos como la política, el comentario social, de cómo por motivos políticos hubieron más muertes de las que eran necesarias, porque el pueblo no quería cerrar, ya que este es un pueblo que hace mucho dinero en verano, y Brody tratando de hacer lo mejor posible de su trabajo, mientras que el alcalde le está presionando para que haga otras cosas, y entonces tenemos la cinematografía, que es un filme que está bellamente compuesto en su cinematografía, tenemos el famoso Trombone Effect cuando está en la playa y ven el tiburón, esto es un filme bien inspirador de ver cómo Spielberg estructura esta película, que en un momento pensé que se iba a acabar como a los 40 minutos, y yo, pero es que esto ya está tirando para un tercer acto, y no, la película sabe cómo mantenerse trayendo elementos y personajes a la trama, y uno pensaría, diablo, este personaje viene a salir ahora en la película, y no, a la película todavía le falta el suficiente tiempo para justificar la presencia de ese personaje, para darle tiempo a que tú conozcas al personaje y te encariñes con él, por mucho mis favoritos fueron Brody y su esposa, esa relación que sin muchas palabras uno la compra, cuando él está llamando a los hijos que están jugando cerca en un botecito en el agua, y ella le dice, pero eso no pasa nada, y de momento ve la imagen en el libro y empieza a llamar a ella freaking hilarious, la película a pesar de casi tener 50 años, sigue siendo efectiva en su desarrollo y personajes, obviamente gracias a un elenco que la partió, todo el mundo trajo su A-game, y mano, estos personajes, tú los crees, la mamá del chamaquito que muere en la playa, cuando cazan al tiburón, y ella va a donde Brody, esa parte, o sea, el nivel de actuación de ese personaje, que en verdad tiene más que dos escenas, wow, y el peso que le da a la trama, y el peso que le da a los personajes, y ese sentido de responsabilidad y de culpa que los personajes tienen, los personajes principales, por no tomar acción, o por mirar la cara a un lado, porque había un poder político, mano, eso es la película, es una película poderosa temáticamente, y lo sigue siendo, eso sin contar el lado de horror, que sigue siendo efectivo, un par de gente brincaron en varios jumpscares, y a mí me freaking encantó, porque ya yo sabía que venían esos jumpscares, pero la reacción del público, yo me estaba alimentando de esa energía, de esa tensión, el filme sigue siendo uno tenso, y lo difícil es, que especialmente en el último acto, que es todo, en el barco Orca, es largo, o sea, es 20, 30 minutos, no es que van al último acto, y son los últimos 10, 15 minutos, no, es que tienen varios encuentros con Bruce, y la tensión va escalando, y algo que me fijé mucho, en cómo Spielberg trabaja su tensión, es que, tira tensión, pone un momento de triunfo, seguido de, no, realmente no triunfaste, y entonces, va jugando con tus expectativas, como una montaña rusa, freaking love it, la edición de este filme, también está en la madre, el ritmo narrativo, es uno, impecable, es como que, todo dura lo que tiene que durar, ni más, ni menos, la historia, como está escrita, y como está editada, verdad, para nosotros consumirla, es impecable, y algo que también me sorprendió, el verla esta vez, es lo cruda, que es, cuando están viendo imágenes, de ataques de tiburones, cuando están los restos, que encuentran de los personajes, y los enseñan, y lo están describiendo, esta es una película, que para 1975, no dudo, que muchas personas, se le quitaron las ganas, de ir a la playa, tan más que justificado, Joss en el 75, hizo para los tiburones, lo que la serie de It, de los 90, hizo para los payasos, bueno, esta película, es magnífica, ver esta película, bien día en IMAX, fue una mega experiencia, también un check mark, que tengo, con que, ah, por fin vi, Joss en el cine, todo el mundo, que le guste el cine, el cine de los roles, el cine de Spielberg, tiene que ver Joss, preferiblemente el cine, si tienes la oportunidad, pero si no, verla, esto es un filme, que estoy seguro, que es bastante fácil, de conseguir en streaming services, o en copias físicas, es un clásico, de clásicos, y es por eso, que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le doy, a Joss, una, a, menos, y le estoy dando solamente, a menos, por el audio, y tengan en cuenta, que verdad, eso en base a mi experiencia, quizás cuando la vuelva a ver, le tengo que hacer otra reseña, para subir la nota, a A o a A plus, porque esto es un peliculón, me lo disfruté mucho, pero, lo más importante, es que recuerden, que esa es solamente mi opinión, déjame saber la tuya, en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like, y compártelo, recuerda, suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones, para que no te pierdas, nuestro contenido, esto fue Mike, de CinePR, y será, hasta la próxima, y dale like, ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.